Bajo la nueva modalidad de 8 grupos con 3 equipos, la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer el calendario de la Copa MX Apertura 2016, donde el equipo Melenudo quedó posicionado junto a los coras de Tepic y el Cruz Azul en el sector 3. Para esta edición el conjunto dirigido por Joel Sánchez buscará pasar a la segunda ronda del certamen, instancia que se les ha negado desde la creación del torneo copero. En más de los equipos zapatíos, el Guadalajara quedó ubicado en el grupo 2 junto a los Cafetaleros y Jaguares, ambos equipos de Chiapas. Por su parte, el actual monarca de este certamen, Tiburones Rojos de Veracruz compartirá el sector 7 con los bravos de Ciudad Juárez y el Santos Laguna.